Granata, la gente me pide que siga defendiendo la vida desde la Concepción. La flamante diputada de Santa Fe estuvo en el programa de Myrta Ligrán. Amalia Granata fue una de las figuras de la noche en la mesa de Myrta Ligrán. La mediática, que es diputada electa por Santa Fe y asumirá el próximo 10 de diciembre, habló sobre su postura en contra del aborto y dejó una polémica frase sobre las drogas. Una cosa es legalizarla para el que vive en Palermo, y otra cosa es el que vive en una casa de chapa sin baño y cae en la marihuana, señaló. Somos un grupo de gente nueva, que se involucra en esto porque hay cosas de la política con las que no estamos de acuerdo, manifestó Granata, quien agregó, hacemos mucho territorio, llegar a un lugar así vulnerable y haber gastado millones en la campaña me hubiera dado vergüenza. Por otro lado, comentó, la gente me pide que siga defendiendo la vida desde la Concepción. Como políticos, me piden que demos los valores y la familia al lugar en la agenda. En ese sentido, hizo referencia a una situación que vivió cuando fue a votar en Santa Fe. La fiscal estaba con el pañuelo verde en el cuello. En esa mesa saqué un montón de votos, habla más de su actitud que de mí, indicó. Me parece una falta de respeto para mí y para la gente que fue a votar, una presidenta de mesa, no corresponde, sostuvo. Luego, habló sobre las elecciones en la provincia, donde se produjo un cambio en la conducción. Los socialistas perdieron, era hora de un cambio en la provincia. Lo que tiene la legislatura de Santa Fe es que el diputado se lleva 28. Eso era con la boleta que arrastraba el gobernador. Ahora ganó Lizchitz como diputado, pero va a gobernar Perotti. No tienen mayoría, señaló. En tanto, definió su trabajo como un rol en lo social y dijo, me encanta ayudar, me preocupa la niñez, que no está en la agenda de los políticos. Tenemos que empezar a preocuparnos por los chicos. Como no votan, a los políticos no les interesa. Estamos muy complicados, hay mucha droga. Tengo una hija de 11 años y me da terror, está al alcance de cualquiera. En ese sentido, marcó su postura sobre las drogas. Es terrible lo que pasa. En este país hablan de legalizar la marihuana, los candidatos que piensan eso me gustaría que vengan al barrio. Una cosa es legalizarla para el que vive en Palermo, y otra cosa es el que vive en una casa de chapa sin baño, y que empieza a consumir marihuana, indicó. Finalmente, destacó algunas acciones del oficialismo. Patricia Bullrich hace un muy buen trabajo contra el narcotráfico. Por la crisis, coordiné con la ministra Carolina Stanley, que me atendió muy amablemente, y mandaron asistencia social a los centros que mandé en Santa Fe, y enviaron un camión con abrigo y zapatillas. Concluido.